Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues si os registráis con nosotros en Bitflex, ya sabéis lo fácil que es, correo, contraseña, nuestro código de referido y hacéis un primer depósito, automáticamente Bitflex os dobla el depósito. Los que se registren con nuestro link duplican el depósito, es todo automático, así de fácil. Dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2.000 teter. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil, registraros. E-mail, contraseña, código de referidos, lo dejamos en el link abajo y estas son las condiciones del depósito. Te registras, haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading. Esta no tiene más, 100% de bonus. Muy facilito, muy sencillo. Mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está, es 2.000. Así que nada, hace falta hacer el CAIC, es recomendable, pero no es necesario hacer CAIC, se puede hacer trading sin hacer el CAIC. Y ahora seguimos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas de la mano de Bitflex, que os recordamos tiene un bonus del 100% de tu primer repósito si te registras con nosotros. vamos a analizar Ethereum, a ver dónde estamos, hacia dónde vamos y qué se puede hacer. El aspecto no es tan malo. Ahora, hace tiempo sí. ¿Por qué decimos esto? Fijaos, esto, el 13, vamos a irnos el 13 de mayo aproximadamente, el 13 de marzo, porque Bitcoin alcanzó sus máximos y entonces llevamos cuatro meses de movimiento lateral bajista. Esta es la media de los 200 días, además, que también es, que está ahora mismo de soporte, resistencia, con lo cual eso es un buen punto, ¿vale? Un punto que ahora mismo estaría de soporte. Pero lo que queremos enseñaros es que desde el máximo hasta el mínimo de hace unos días, en el RSI diario, por lo que está sobrevendido, se puede comprar. O sea, que era un poco lo que hacíamos. Además, está en la zona de mínimos, con lo cual la zona de compra es entre 2.800 y 2.900. Aquí tenemos dos super velas fantásticas, maravillosas. La parte de resistencia, pues está aquí arriba. Vamos a hacer algo más relajado, la resistencia un poquito más tranquila. O sea, lo que vemos es que tiene un movimiento bajista y de repente se acelera, ¿vale? Entonces, ahora mismo está en zona de rebote y no creemos que eso va mucho más allá del 3.200, 3.250, para luego caer. ¿En dónde estamos ahora mismo? Pues en un inmerso triángulo. Perdón, un inmerso rectángulo. Este es el rectángulo, fijaos. Se ve bastante bien, ¿vale? La zona de soporte está clara, el 2.800, 2.900. Aquí el 2.920, 2.800. Esta es la zona clara de compra. Ahora, si nos vamos al gráfico semanal, pues tenemos un máximo caída, un máximo caída. Esto puede ser un doble o un triple mínimo. Ojo, si pierden 10.800, lo vamos a tomar por culo, porque tenemos un mínimo 2, 3, 4, 5, 6, 7 mínimos en la misma zona aproximadamente, fijaos. Y el RSI, pues está cayendo. A ver, ¿hacia dónde debería de irnos? Pues deberíamos de irnos, como mucho el RSI semanal, hacia esta zona de aquí, que es la zona de los 40. Ahí nos salió una compra clara, ¿vale? ¿Hacia dónde crees que podría caer el máximo semanal? Pues ahora vamos a verlo aquí. Ha caído un 50%, la máxima caída que la vemos es al 2.500, ¿vale? O sea, ahora ha subido y ha caído un 50%. ¿Perfecto? Pues entonces, siendo justos, 1.500, 4.100 son 2.600 de subida, nos iríamos a los 5.400, ¿vale? 5.400 lo tenemos ahí, es un poquito más del máximo de la subida anterior. Con lo cual, si cae más, si cae más, pues el nuevo máximo sería 5.100, ¿vale? Entre 5.100 y 5.400 sería un poco la zona, digamos, de máximo de subida, ¿vale? Esto sería un poco la idea. O sea, tenemos todo este movimiento, una corrección, ha subido 2.600 dólares, más o menos, 2.550, 2.560 y ha caído el 50% de lo que ha subido, que es una caída bastante potente, con lo cual nos da un objetivo al 5.300, 5.400. Que tampoco es tanto. Hombre, es duplica precios de donde está. Sí, un poquito menos, un 60, un 80% de subida. Pero tampoco supera los máximos de antes en mucho. Luego nos da un poco que pensar en el sentido de, vale, sí, está en un mercado súper guay, no sé qué, pero, chico, es que esto... Esperábamos el 10.000 y se va a quedar el 5.000, que es un poquito más de los máximos anteriores del año 2021. Luego, no es una cosa fantástica. A ver, si lo miras desde ese punto de vista, evidentemente no es una cosa fantástica. Si lo miras desde los mínimos que tuvo en agosto, septiembre, octubre del 23, pues es una subida potente, ¿vale? ¿Puedo repetir un ciclo parecido? Pues, hombre, podemos ver en julio, agosto, septiembre, octubre caídas, para luego volver a subir y tener ese bull market. O sea, ahora estamos en una situación rara, porque nadie se lo esperaba. O sea, nadie esperaba que después de estas subidas hubiera una corrección tan profunda durante tanto tiempo. O sea, estamos hablando de que de octubre del 23 a marzo del 23, aquí tenemos octubre, noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, enero, febrero, marzo, febrero, marzo. O sea, cinco meses de subida, ya llevamos cuatro de corrección. Entonces, podríamos tener julio, agosto y septiembre de corrección y en octubre otra vez volver a subir. Pues no sería malo, sería una idea bastante buena. Ya tengo una primera subida fuerte de octubre a marzo, una caída desde octubre a desde marzo, mayo, digámoslo así, porque es un doble máximo, hasta octubre, noviembre de este año, pongamos octubre del 24, para luego volver a subir hasta marzo, mayo del 25. Y ahí hacer los máximos, el 100.000 en Bitcoin, el 5.000 en Ethereum, etc. Y ya despeñarnos. Ese sería un poco el escenario que nosotros vemos. octubre del 23, marzo, mayo del 23, marzo, mayo del 23, marzo, mayo del 23, o sea, del 24, octubre del 24, ahí el mínimo, ¿vale? Algo parecido a esto. Fijaos que esto tampoco es una cosa que te esté matando. Lo que pasa es que el tiempo te mata porque esto al final es una caída, doble mínimo, triple mínimo, doble mínimo, boom. Que tampoco va a ser un mínimo mucho más abajo. Fijaos que se quedase aquí en 2.500. Y desde ahí un bullrun, súper bestia, hacia 5.000. 5.000, 5.400. Y en Bitcoin pues llegará a la zona de los 100.000, 90.000, 100.000 y desde ahí hundimiento. Eso es un poco lo que vemos. Corto plazo, pues estamos en alcistas, con velas verdes en gráfico diario, pero realmente nos pondríamos cortos si perdemos aquí, por ejemplo, el 3.050. Objetivo 2.800, aquí volveríamos a comprar y si pierde el 2.800 nos caemos al 2.500. Esto es un poco lo que pasaría. Pero esto es bastante lento, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos un rebote porque el RSI está sobrevendido, ni más ni menos. ¿Dónde volveríamos a comprar? En zona otra vez de sobrevendido del RSI, ¿vale? Y ojalá cayera por debajo de 20 porque sería zona de compra, claro. Así que nada, el mercado está corrigiendo. Estos son los escenarios de tiempo que tenemos. Nos encantaría ver un escenario plano hasta octubre del 24 y una subida de octubre 24 a marzo-mayo del 25. Fin del mercado alcista, hundimiento de los mercados. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos sólo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.